Buenas tardes jóvenes, hoy vamos a tener el laboratorio de genética, vamos a ver quién recuerda qué es genética, alguien, es una ciencia que estudia la herencia, muy bien, muy bien, estudia la herencia. Ahora, este laboratorio nos va a ayudar a desarrollar la competencia, la competencia es la que registra las características hereditarias con la finalidad de codificar un número de genes que están envueltos en la producción de las características humanas hereditarias, considerando que a menudo la variación de un solo gen produce una variación en una característica. Si ustedes pueden ver en la guía que ustedes tienen, que esta se llama B, hemonística, en el lado izquierdo tenemos la parte conceptual y en el lado derecho tenemos la metodología, muy bien. Y en la parte de abajo podemos ver el problema del contexto, tenemos ahí el problema del contexto. Ahora, el problema que tenemos ahí en el contexto es que dentro de la especie humana hay una gran variedad, que unos somos altos, otros somos bajitos, ¿sí? Que a qué se deben, cuál de estos miles de rasgos nos hacen diferentes unos de otros. Por ejemplo, veamos, venganos, veamos a Jaret, ¿cuántos años tiene Jaret? Catorce. Catorce. Venga usted también, pase adelante. ¿Cuántos años tiene? Catorce. Catorce años. ¿Vemos alguna diferencia entre ellos dos? Sí. ¿Cuál es la diferencia que vemos? Catorce. Uno es bajo y el otro? Catorce. Muy bien. ¿A qué se debe esto? Nosotros lo vamos a descubrir ahorita. Siéntense. Veamos otro ejemplo. Marjorie. Marjorie. Esto es Marjorie. Marjorie. Pase, Marjorie. Bueno, vamos. Pase adelante. Pase, pase. Rapidito. Tiempo. Muy bien. Ahora, venga usted. Vamos a ver. Vamos a ver entre ellos. Vean ustedes dos. Que es la diferencia más, que más sobreestada en ellos, no el sexo, no la diferencia de sexo. Muy bien. El color, el color de la piel. Ella tiene color claro y él tiene un color más oscuro. Muy bien. Siéntense. Entonces, todas esas características que nosotros podemos observar a simple vista se llaman fenotipo. ¿Cómo se llaman esas características? Fenotipo. Nosotros podemos ver esas características. Ahora, también está el genotipo. El genotipo es el conjunto de genes. Genes que están en forma de ADN que un ser humano recibe la información y transmite la herencia. Los genes son los que llevan la información que características va a tener ese nuevo ser. Y esto es lo que se heredan de estos genes. Ahora, para poder realizar la tabla que tenemos en la parte izquierda, derecha, vean, observen la que tienen ustedes. Vamos a ver algunos rasgos humanos. El primer rasgo humano habla del pico de viuda. ¿Alguien conoce qué quiere decir pico de viuda? Por favor, venga. Y venga usted también. Vamos a ver la diferencia con ellos, con ellas. fíjense bien. Ustedes notan en ella, a la orilla del pelo, una diferencia con ella. ¿Cuál es la diferencia que le notan? ¿Cuál es la diferencia que le notan? En la orilla del pelo. La orilla del pelo, ella lo tiene recto. Y aquí ella tiene un pico. Así, salidito de aquí un piquito. A este se le llama pico de viuda. Pico de viuda. Entonces, fíjense bien. En su guía, en su guía, habla del primer rasgo, pico de viuda. Entonces, el fenotipo es lo que yo puedo ver. ¿Tiene usted pico de viuda? Que su compañero lo vea. A ver si lo tiene. Levanten. Levanten. Levanten el dedo. Levanten el dedo. Si lo tiene. No lo tiene. Si lo tiene. No lo tiene. Si lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. Si lo tiene. Entonces, anóten. Anótense un chequecito que tiene pico de viuda. Anótense un chequecito que tiene pico de viuda. Si tiene pico de viuda o si no lo tiene. Muy bien. Ahora, señores, esa característica, jóvenes, esa característica es heredada. La heredada de alguno de sus padres. Tenemos otro rasgo. Otro rasgo humano que también es heredada. ¿Hagan esto? Vamos a ver quién puede enrollar la lengua. Veamos. ¿No puede enrollar la lengua? ¿No puede? Si puede. Si puede. Si puede. No puede. Si puede. También. ¿Usted? También. Bien. Ese es un rasgo que se hereda. El poder enrollar la lengua o no. Entonces, ¿enrosca la lengua? El fenotipo o no enrosca la lengua va a colocar un chequecito. Ah, bueno. ¿Usted? Póngale que no. ¿Tienes? Sí. ¿Cómo? ¿Tienes? 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 Veamos a ver ¿Alguien recuerda cuál es nuestro pulgar? ¿El nombre del pulgar? ¿Cuál es nuestro pulgar? ¿Cuál es nuestro pulgar? Este ¿Cuál es nuestro pulgar? El pulgar ponero Si está para atrás o si está recto Si está para atrás este es el ponero Revísenle a tus compañeros y revísenle a ustedes Estos son rasgos que se heredan los han heredado de sus padres de alguno de sus padres Chicos El rasgo número cuatro Ojos Vamos a clasificarlo solo en dos Ojos castaños y ojos azules ¿Alguien tiene ojos azules aquí? No No hay ¿Alguien tiene ojos azules? No hay 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 Bueno yo sí lo tengo Así Así Muy bien Ahora veamos Fíjense bien Ahora fíjense bien lo que van a hacer Fíjense bien lo que van a hacer Veamos ¿Cuál dedo quedó encima? ¿El de la mano izquierda o el de la mano derecha? El de la mano derecha ¿Cuál te han quedado encima? El de la mano derecha Sí Alguno se quedó el izquierdo A otro Le quedó el derecho Pero es un rabo que te deja Entonces Coloque Si vienes al izquierdo Sobre el derecho O vienes al derecho Sobre el izquierdo ¿Cuál te quedó encima? A el lado izquierdo El número 7, el 6, el meñique, quiero que todo el mundo levante su dedo meñique. Ahí está uno, miren, él tiene el dedo meñique torcido. El número 7, el meñique, quiero que todo el mundo levante su dedo meñique. ¿Ok? Algunos son con la izquierda, otros con la derecha y algunas otras personas utilizan las dos. ¿Y ellos pueden escribir? Con la mano derecha. ¿Cuánto pueden escribir? Con la mano izquierda. Si usted puede, con la mano derecha, déle un chequeo derecha, si no a la izquierda, o si no, ambidiestro, dice el último. Ambidiestro significa la toma. Utiliza muy bien la toma para escribir, para comer, para todo. Así utiliza la toma. Número 8 Jóvenes, ustedes han escuchado los chocoyos, que llamamos chocoyos, pero son los hoyuelos en la barbilla. Veamos a ver quién tiene los hoyuelos en la barbilla. ¿Y ella lo tiene? ¿Y ella lo tiene? Pues bien. Ella tiene los hoyuelos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Pongan un chequeo que tiene los hoyuelos en la barbilla. ¿Quién más? Yo sí. ¡Sí, te voy a ver! Ahora vamos con el número nueve. El número nueve dice, os vuelo en la mezquilla. ¿Se han picado que está ahora con todos? Sí, así es. Y ahí está uno, el adicto tiene, mire. Yo lo tengo. ¿Aquí ven? Yo lo tengo. Él tiene también, muy bien. Entonces, en el fetachismo, si tiene el adjuveno en la barbilla, otro no tiene. Ahora, jóvenes, si bien, escuchemos por favor, escuchemos. Ahora fíjense bien. Todos estos rasgos, los hemos heredado de nuestros padres. ¿Pero llegarán hasta aquí nomás? No. ¿Qué pasa ahora? Nosotros se los vamos a heredar a nuestros hijos. Nuestros hijos. Así es. Y nuestros hijos, a sus hijos. Esta es la herencia. El papá y el mamá tenemos rasgos. Y que los vamos a heredar a nuestros hijos. Y que los vamos a heredar a nuestros hijos. Ahora, esos rasgos pueden ayudarnos a muchas cosas buenas en la vida. Por ejemplo, si podemos ver en el cuerpo, déjale, el cuerpo de él, él tiene una contextura bastante fuerte. Vaya, vamos a verle los músculos. Vamos a ver, vamos a ver. Podemos aprovechar esos rasgos. Para poder tener una profesión que le ayuda a él con estos rasgos que ha heredado. ¿Por qué no podría ser un oficial militar de la Fuerza Armada? ¿Le gustaría a usted? ¿No le gustaría? ¿A quién le gustaría ser oficial? Venga, venga. ¡Agarra conmigo! ¡Agarra conmigo! ¡Agarra! ¡Agarra conmigo! ¡Agarra conmigo! Silencio, escúchenme bien. Recuerden que estamos en crecimiento. Recuerden que estamos creciendo. Y él puede. Él va a obtener otra estatura porque ahorita él está pequeño. Pero él puede ser un profesor. Puede ser un profesional en la Fuerza Armada. Todavía. Lo único que él debe es aspirar. ¿A vos le gustaría? No, 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 no. Un momento, por favor. Vamos a recordar el respetar los gustos y las preferencias para las personas. Vamos a recordar que somos diferentes. Que no hay bueno o malo, simplemente somos diferentes. Y debemos respetar. El tenis es una profesión que se gana muy bien. Es un deporte que usted puede volverse profesional en ese deporte. ¿Le gusta a usted el tenis? Bueno, él puede creerlo. Con sus rasgos heredados, tiene buenas piernas, tiene fuerte brazos. Y eso es lo que necesita ese deporte. Entonces, ¿cómo podemos contribuir? Debemos de estar pendientes de que nuestras características y nuestros rasgos nos ayuden para nuestras profesiones. Vamos a ver, caballero. Usted. ¿Qué profesión le gustaría a Melvin? ¿Qué? ¿Qué profesión le gustaría a usted, a su futuro? A Melvin. ¿Qué profesión le gustaría a usted? ¿Qué profesión le gustaría a usted? Futbolista. Muy bien, pero profesional, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más? Psicóloga. Muy bien. Abogado. Abogado. Muy bien. Muy bien. Submerico forense. Futbolista. Quinecológica. Muy bien. Artitecta. ¿Arquitecta? Muy bien. Entonces, todas estas cosas nos parecen para nuestro proyecto ético de vida. Ahora, gracias. Ahora, lo último. La última tarea, esta es tarea que le puedo dejar. Es un árbol genealógico. Entonces, con una característica fenotípica de las que nosotros vivimos, me van a diseñar un árbol genealógico de su familia. Voy a explicarles el mío. Necesitamos indicadores en donde hable que el círculo es mujer en blanco de cualquier color de ojos. Si el círculo tiene color verde, es una mujer con ojos color verde. Si es un cuadrado, es un hombre. Y si el cuadrado está verde, es un hombre con ojos verdes. Este es mi árbol genealógico con respecto al color de mis ojos. Entonces, como ustedes pueden ver, yo estoy ubicada aquí. ¿Cuántos hermanos tengo hermanos varones de ojos color verde? ¿Cuántas hermanas mujeres con ojos color verde? Dos. 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 Muy bien, dos. Ahora, ¿quién de mis padres tiene los ojos color verde? ¿Mi mamá o mi papá? Mamá. Mamá, mamá. Ahora, miremos por el lado de mi papá. ¿Era mi papá tenía el color verde los ojos? No. No. ¿Pero quién sí tenía los ojos color verde? La hermana. La hermana. ¿Una hermana y quién más? Mamá. La mamá. Muy bien. Entonces, yo tengo ojos color verde porque por parte de mi mamá en la familia hay ojos color verde y por parte de mi papá también hay ojos color verde. Pero vine yo y me casé. ¿Mi esposo tiene ojos color verde? No. ¿Mis hijos tienen ojos color verde? No. ¿Mi nieta tiene ojos color verde? No. No. Ahora, ¿por qué razón creen ustedes? ¿Quién de la familia de mi esposo tiene ojos color verde? Nadie. 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 Entonces, tiene que venir de las dos líneas y ser dominante. Por eso es la razón. Entonces, yo quiero que ustedes escojan un rasgo de los que hemos hablado. El que ustedes prefieran de ustedes. Y que armen su árbol genealógico y observen a su familia de quién ha heredado ese rasgo para la próxima clase. ¿Muy bien? ¿Alguna pregunta? No. ¿Estamos claras? Sí. Ok. Buenas tardes, entonces.